Y bueno, les digo que ese es el portal y que ya te va a llevar a una zona secreta o algo así, te puede dar una parte del dupeador o algo así. Luego me pasó algo muy curioso, no sé si se dan cuenta que abajo en el reloj dice 17 horas 33 minutos 5 segundos. Por alguna extraña razón, cuando te sales del juego y regreses y entras al juego, se detiene el reloj. Entonces eso no me conviene, no me sirve como reloj de servidor, porque tendré que hacerlo reiniciando cada vez que entras a jugar. Entonces no puedo tener el reloj como yo quisiera, ¿no? Entonces también tengo que encontrar la manera de arreglar el reloj. Luego también me hace falta arreglar este pedo de los rangos, todavía no lo hago. Ya ven que dice que de mi urgo normalmente no tenía rango, ¿no? Pero ya ven que había que soldado, que mago, que todo eso todavía no lo hago. Aquí estoy haciendo, por ejemplo, también una estructura para poder comprar rangos, bueno, cambiar de rango. O también me gustaría que, por ejemplo, hay un trigger que te da el kit 1, que te da un cofre para cuando inicies la partida. Ya sabes, que te da como tu equipo y así. Pero me gustaría poder bloquearlo, ¿no? Porque si no, pues todo el mundo tendría infinidad de kits. Hay una manera, ¿no? Que le pones una etiqueta al jugador y cuando tenga la etiqueta ya no te pueda permitir a los jugadores que tengan tal etiqueta de tal, no se les permite ya tener este, ¿cómo se llama? Kids. Pero me gustaría que hubiera así como un precio para poder quitarte la etiqueta, ¿no? Entonces, vienes aquí a la tienda, pagas un precio y ya te quita la etiqueta y ya puedes volver a comprar los kits. Entonces, de esa manera, como de alguna manera, podrías comprar de nuevo la oportunidad de tener aquí dos pacientes, lo que quiero hacer. Y ya sabes, ¿no? Esta es la clásica de que te acercas y es el lobby, que está en neutral y luego te alejas y aquí está en neutral. Como lo mostré en otro video, ¿no? Este es el reloj, pero todavía no lo arreglo. Entonces, les digo que siempre me pasa. De repente ya me agobí de estar llenando aquí cuadritos con los pinches alienos y me paso aquí. Y luego de repente también algo encuentro aquí que me agobia y me voy. Ah, ya la verga, vámonos ahora a programar esto. Y luego empiezo programando aquí. Ah, la verga, vámonos a programar acá. Entonces, de repente tengo un montón de estructuras, así que no, todas inconclusas. O sea, tengo un montón de ideas, un montón de estructuras, pero ninguna he acabado. Entonces, por eso me llega como a desesperarnos. Y como, ah, puta madre, ya estoy hasta la madre. Bueno, por ejemplo, ayer, ve que les decía que también una de las posibilidades es que aquí, miren, formamos a este güey. Y aquí nos va a dar uno que es el indigente vagabundo. Es un aldeano que va a estar ahí por la vida, que es el indigente o el vagabundo, ¿no? Entonces, aquí te va a pedir que te le des dinero, así como si fuera una limosna o algo así, ¿no? Y te va a dar un papel que dice caridad solo por ayudar al prójimo. Hay personas que no van a hacerlo, pero si luego llegan a hacer, van a tomar esta madre. Y en el momento que lo tienen, detecta que tienes el papel del servidor y te da un sonido, un atributo, que es la generación 2, así como de, ah, una bendición o algo así. Y te pone este mensaje del vagabundo, te regala una caja misteriosa. Y esta caja misteriosa contiene ítems que probablemente, estos ítems, que probablemente alguno de ellos, en cierta cantidad de ítems, puede ser la llave para el dupeador. ¿Me explico? Entonces, de esa manera podrás hacerlo así también, como para hacer una historia con el vagabundo, ya sabes. Podrás hacer que el vagabundo tuvo una historia trágica en el pasado, claro, fuera un guerrero. Y por alguna razón llegó a ser un vagabundo y te da como pistas para que hagas algo, una misión o algo así, ¿no? Todavía no lo planteo, son cosas así, nada más hago las estructuras, ¿ok? Como que no las pienso muy a fondo, pero podría ser así. O te podría dar un mapa del tesoro y hacer una gincana, cosas así, pero bueno. Entonces, ya ves, aquí te da, este, dos ítems para poder abrir el dupeador. Que de hecho, aquí podría dar la pista. No quiero decirlo porque, pues, si no, la gente va a ver mi video y dice, no, no va a hacer las cosas como yo quiero que las hagan, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos tres ítems sí son de, ¿cómo se llama? Del dupeador. Pero, pues, no se sabe en qué cantidades. Y todavía falta, digamos que parcialmente está la llave del dupeador. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Esa es la historia. Me falta eso, me falta eso, me falta este pedo. Ves que también les decía que yo quería que algunas razas, solamente, por ejemplo, el orofebre, usara las herramientas de oro. Bueno, más bien las herramientas, los minerales de oro, ¿verdad? Los comerciantes pudiesen comerciar, los soldados pudiesen usar las mesas de herrería y las mesas de plaza afiladora y así. Los magos se encantaran y las mesas de pociones y todo eso. Todavía me hace falta poner todo eso. Acá también, por ejemplo, estas cosas les digo que es el donde si matas a una criatura, si es hostil, te da dinero. Pero si no es hostil y es pacífica, te manda a la cárcel. Y al principio no me les había puesto unas coordenadas, pero ahorita lo que estoy pensando es que probablemente les ponga una tag. Porque hay una manera de freezear al jugador. Mientras que pones una tag al jugador y pones un bloque activo todo el tiempo, que te esté teletransportando a una ubicación. Y mientras tengas la tag, pues estás como encerrado en esa posición. Me pasó un poco el video. Y bueno, eso es así, ejecutes la entidad, todos los jugadores con la tag malos, run, TP, todas las entidades de tipo player con la tag malos se teletransporten a esta posición, que es uno de arriba del bloque. Entonces le pones así y esto está activo. Entonces digamos que cuando llegues a tener la tag malos, no te vas a poder mover de ahí, te vas a freezear. Por ejemplo, yo no la tengo y me puedo mover por el mapa. Entonces le pongo tag, demigurgo at malos, me va a teletransportar aquí y no me puedo mover. O sea, yo me quiero mover y no me voy a dejar mover. Oye, no, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Se supone que me debe estar congelando ahí. O tengo tanto lag que no me lo permite ver. Ah, no, sí. Bueno, tengo mucho lag por eso no me lo permite ver, pero en teoría yo quiero avanzar y me regresa a la misma posición. Entonces estás encerrado, estás freezeado. Entonces me gustaría ser así como una cárcel, ya sabes. Te portaste mal, te vas a freezear ahí y haya una como de las maquinitas de ahí abajo que te permite como pagar fianza. Entonces pagas fianza, se te quitan o se le quitan a todas las personas que estén dentro de la cárcel a tag malos y ya se pueden mover, ¿no? Entonces sería así como tag, demigurgo, remove, malos. Ya, soy libre. Eh, ya me puedo alargar la chingada de aquí. Bueno, más o menos es la idea. Y cuando las personas hagan algo malo en el servidor, pues, bueno, que mi subjetividad sea malo, ¿no? Me va a pasar un poco el video. Y bueno, este subjetivo ya lo había mostrado antes. Digo, cuando le pegas a los bichos, después de un tiempo te da dinero. Pero todavía no la acabo. Ya me dio dinero y me dio un huevo, ¿no? Entonces de esa manera es la manera que haces dinero. Matando players. Pero si matas a una criatura neutral o que es pacífica, pues te castiga la estructura y te manda a encerrarte por allá. También me hace falta eso, me hace falta esto. No sé si se acuerdan que también acá tenía una estructura que era como una traga monedas. Como esas máquinas de Las Vegas que le metes un dinero y que te va dando premios. Por ejemplo, te acercas, juegas a la lotería y cada vez que te acercas como que se corre la entidad. Dice, los cuales, ya ves, dice, juegas a la lotería por un millón de dinero. Bueno, obviamente le voy a bajar el dinero, ¿no? Pero en el momento que te acercas y te vas para atrás y haces así, como que vas obteniendo puntos loto y te van dando regalos. Es que ahorita en ese momento tengo mucho lag y por eso no funciona. Creo que ese es el problema. Como tengo tantas estructuras en un mismo mapa, pues me genera muchísimo lag. Pero les digo que cuando tengo las necesidades de respaldar mis mapas y guardarlos en las memorias o guardarlos en la nube, pues se tarda un montón de tiempo en guardar porque mientras más mundos tengas, pues más se tardas en subir información, ya sabes. Bueno, todavía me falta aquí ponerle algunos premios y cosas así, ya sabes. Mira, oh, tienes 300 puntos de la lota. No sé si alguna vez han jugado puntos y fichas. Toda una tarde en puntos y fichas. No sé, así como lo dicen en Rick and Morty. Bienvenido a puntos y fichas. O algo así como esos lugares donde te dan como boletitos para intercambiar por cosas. Más o menos así son los puntos de la lota. Y todavía me faltan algunas otras como cuatro estructuras que explicar, pero pues hasta el momento son unas cosas que quiero como enfocarme para poner en mi servidor. Pero el problema es que como que ya no sé que voy a ser el servidor, pero todavía me falta todavía programar plugins, ¿no? Pero bueno, y como que todo se me viene encima. Bueno, hasta aquí este video.